¿Qué es la situación actual sobre nuestro jugador Adrián Gallardo? Hablo con la directiva del presidente y les pongo toda la situación que Adrián me ha contado. A raíz de ahí, hoy está aquí Adrián para dar las explicaciones, para él hablarle al jerecismo, para hablarle a todos vosotros y para que le preguntéis y aclarar a toda la situación, porque creo que el protagonista es él. Yo sí lo que tengo que decir es que como director deportivo del Jerez Deportivo Fútbol Club ha sido una negociación a tres bandas, donde ha habido un acuerdo económico que salimos beneficiados y que el club sale beneficiado. Obviamente no iba a salir gratis y además un partido con la posibilidad de un partido amistoso siempre y cuando queramos, pero tampoco es una prioridad, ni más o menos. Pero bueno, lo hemos dejado abierta la posibilidad por si algún día nos interesa que podamos hacer un partido amistoso, un triangular o cualquier otra situación. Adrián Gallardo jamás saldría a un equipo de categoría nacional, no lo hubiera permitido, hubiera habido cero tregua, pero cuando un jugador viene, suplica, decide y de una forma humana te explica una situación y te la exige, entre comillas, pues obviamente yo o el club en este caso no podemos cerrar las puertas y tampoco vamos a permitir que un jugador que tenga la cabeza en otro sitio o no quiera continuar en este proyecto, pues esté. A raíz de ahí el club ha salido de la mejor manera posible y bueno, desearle muchísima suerte. Adrián es un jugador que contábamos con él, un jugador importante y un jugador que evidentemente tiene caché, tiene números a su espalda que le avalan y con nosotros pues estábamos encantados. Así se lo transmití, es más, lo primero que le dije era que era un problema, que era un problema para mí personalmente y para el club, pero por otro lado, obviamente cuando un guagote expone tantísimas situaciones personales, pues lo único que podemos hacer es llegar a un acuerdo por ambas partes y a raíz de ahí que él ahora explique toda la situación y que le preguntáis lo que queráis y él como protagonista de esta situación pues os la contestará. Muchas gracias. Como bien ha explicado Edu, me reuní con él el miércoles pasado, recibí una propuesta de Europa y bueno, hablé con Edu, le dije que para mí no había sido fácil este año, había sido un año con muchos altibajos, muchas exigencias y creo que este año que viene ahora iba a ser un año con muchas más exigencias y la oportunidad de jugar en otra liga, que no fuese liga española, sino en otro país entre comillas, pues me daba la oportunidad de con el trabajo también compaginar el fútbol. Entonces yo creo que era lo más honesto por ambas partes, decirle a Edu que no iba a tener el compromiso que a lo mejor me iba a pedir y bueno, él me ha agradecido también mi lealtad al club, solo agradecer, palabra de agradecimiento al jerecismo, a esta directiva que en años de fútbol que llevo, cuánto puedo llevar, Edu, 14 años, no sé, de profesional, nunca me he encontrado una directiva tan honrada, se nota que este club está creciendo y que está haciendo las cosas bien, agradecer a todos los compañeros que he tenido porque ayer me mostraron todo, palabras bonitas y que es lo que al final queda en el fútbol y sobre todo a Edu, que dentro de lo que caben las negociaciones me las ha hecho lo más fácil posible dentro de su trabajo que no es fácil, y bueno, yo aquí tiene un jerecista más, voy a seguir al jere donde esté, vendré a ver al jere los domingos que pueda y nada, que muchas gracias a la afición por todos los cánticos que me ha mostrado y espero que hayan disfrutado con mi profesionalidad y con los goles que he metido y bueno, que no es un adiós y que será un hasta pronto y forza jere. Sí, la verdad que no ha sido nada fácil porque, como bien sabéis, vine dejando mucho, perdiendo muchas cosas con metas que tenía de saluqueño, de segunda B, económico y bueno, por años atrás que venía hablando con Edu, siempre querías jugar quienes eres y bueno, lo conseguimos y era como un poco de, con lo que nos ha costado, pero las situaciones que se dan en la vida, es que era algo que no podía rechazar y ya uno no tiene 20 años, entonces tiene que mirar otras cosas, seguro mi familia y también laboralmente, entonces decidimos que era la mejor opción. Vale, hombre, evidentemente Adrián es un jugador importante y ya he repetido que contábamos con él y además de forma, de suma importancia, pero bueno, evidentemente yo desde hace muchísimo tiempo atrás estoy trabajando en el perfil idóneo para el jugador, yo desde Navidad más o menos para acá pues tengo tres, cuatro jugadores de un perfil para un futuro que fuera para nosotros, yo con el míster pensando o no si se quedaría o no, sí, en febrero o en marzo hablábamos de jugadores y a lo mejor yo en marzo pues hacía un seguimiento y he visto y he seguido jugadores que podían ser también futuros para nosotros y a raíz de ahí tengo una cartera importante y una cartera con garantía de jugadores que dan el perfil para nuestro club. ¿Hablamos de límites? ¿Firmas? Pues bueno, es como lo que comenté el otro día, él quiere continuar, nosotros queremos que continúe pero es verdad que bueno, no solamente el tema económico que es secundario pero en el tema deportivo pues estamos hablando muchas circunstancias y evidentemente cuando no se ha anunciado es porque todavía no se ha cerrado espero y deseo, tanto yo como él, que se pueda hacer más pronto que tarde pero cierto es que también si no se ha cerrado y no se ha concretado pues no podemos anunciarlo porque yo sé cómo es el fútbol y de un momento a otro pues se rompe todo y lo que era todo totalmente, todo claro y decidido pues al final no se hace ha pasado jugadores, ha pasado entrenadores pero en este caso esperemos que no haya ningún problema y creo que no lo va a haber y que en un futuro inmediato pues se pueda anunciar. Bueno, ahora mismo yo sí es verdad de que tengo una cosa totalmente clara y evidentemente no me voy a esconder ni mucho menos en tomar decisiones porque entre otras muchas cosas la última palabra la tengo yo pero sí, si Andrés Garciateva es el entrenador que continúa con nosotros va a tener cobertura máxima por mi parte para él tener, para tomar las decisiones de los jugadores que él ha tenido este año bajo sus órdenes. Obviamente él va a renovar porque así lo considere yo y así hable con la directiva para que me digan el visto bueno una vez que yo decido que el entrenador que nos tiene que llevar a liguilla y un posible ascenso después del playoff si conseguimos sería Andrés Garciateva y entonces creo que como profesional le tengo y le voy a dar la cobertura suficiente para que de todos los jugadores que él ha estado este año trabajando tenga él una opinión y tenga una decisión porque él es el que va a alinear va a hacer sistema de juego y entonces yo creo que he decidido que le voy a dar una potestad absoluta porque no va a tener jugadores que él no cuenta con él. Entonces como yo sí le exijo a él playoff y ascenso pues evidentemente tengo que darle todas las armas que él me pida porque entonces muchas cosas hemos decidido que sea él. ¿Por qué para hablar de baja, de innovación y demás hay que esperar a la firma de que sea? Hombre, evidentemente te he dicho antes, repito, que la última palabra la tengo yo y que evidentemente soy el que decide. Pero sí es verdad de que considero y creo y además mi opinión personal y profesional que el entrenador, el cual nos tiene que llevar a donde tenemos claro este año sea el que tenga las armas suficientes y las herramientas que él quiera para conseguir esos éxitos. Entonces se lo comunicaré también a los jugadores con la franqueza que siempre se lo he dicho pues en este caso esperemos a que se cierre el orden de entrenador y a partir de ahí potrafaremos la planificación de la plantilla. El más emotivo yo creo que fue cuando me puse por primera vez la camiseta del Jerez allí en Arco y que ganamos y pude debutar con gol. Bueno, yo creo que cada momento que he vivido aquí ha sido especial porque la verdad que hemos tenido un vestuario muy bonito que es muy difícil de encontrar en el fútbol, que tener un vestuario tan unido y creo que me quedo con el debut y con los compañeros. El cambio de club, más tarde, tienes hecho activos personales, activos familiares dar un paso en tu carrera y jugar en Europa, que es una competición muy importante. Sí, bueno, yo había jugado ya esa competición pero en Asia y bueno, sí que es verdad que es bonito, son retos diferentes son equipos y ligas diferentes y bueno, es verdad que sí, sí que me apetece también vivir nuevas experiencias, diferente a lo que es el Jerez. Aunque la competición en sí y en general tal no tiene nada que ver la competencia y el nivel de club en el marzo. Bueno, es verdad que son ligas que están creciendo, son ligas que están creciendo están apostando ahora bastante fuerte por que los equipos pasen de eliminatoria en Europa por hacer una liga más fuerte y bueno, pues a eso vamos a ayudar a que crezca la liga. No, tuve la oportunidad un par de años cuando lo he hecho en la balonpedica linense pero al final firmé en el Cádiz, en el Alcoyano y no se pudo hacer. No, la verdad que como te he dicho, ayer se me saltaron hasta las lágrimas de cómo me despidieron, un mensaje bastante humano, entonces eso es lo que al final queda después del fútbol que son los compañeros y que digan, puede ser buen futbolista o mal futbolista pero era buena persona, entonces con eso me quedo.